No, grande, grande Diséplo, grande Gardel, yo apenas empujo el lápiz. Saludos a ustedes dos, buen día, buen día a toda la audiencia. Y Diséplo era, la verdad, el mismo Diséplo confiesa que él siempre tuvo ese diálogo mudo con su pueblo. Él dice, me dé de corazón a un pueblo porque los pueblos no engañan, no engañan nunca y devuelven como la tierra a un millón de flores por una semilla seca. Así se sintió él en sus 38 composiciones, reconoció 38 composiciones. Hasta hizo un poctros en broma para cargar al norteamericano que se llama ¿Por qué te insistes en amarme hoy el lunes? Bueno, Diséplo hizo todo, realmente Diséplo es la vida misma. Tiene tango, cuántas veces nos hemos apretado los puños como dice Diséplo o cuando le habla a Dios dice, lo que aprendí de tu mano no me sirve para vivir. Bueno, todas estas cosas que Diséplo nos enseñó y nos formó, creo que mi generación, no sé las nuevas, pero mi generación ha sido Disiponiana porque nuestros padres eran Disiponianos. Porque habían vivido la crisis del 30 y después vino el resurgimiento del peronismo y del mercado interno, de la defensa del trabajo y de la producción nacional. O sea, todas nuestras, y eso que me dijo eran radicales, pero toda nuestra generación era Disiponiana. Había vivido la pobreza extrema de un país rico, empujado por una minoría parásita y rentista que empujaba a la población a la pobreza y había vivido el resurgimiento del peronismo con sus discusiones políticas, pero que sabían que mi papá decía que los hospitales estaban tan limpios, tan bien suministrados y tan bien ordenados, que la gente se curaba con solo entrar al hospital. Bueno, esto era, esto fue nuestra época de gloria, los 30 años de gloria que tuvo la Argentina, del 45 hasta el 75. Muy bien, una palabrita con respecto a la marcha, usted que es un hombre de la universidad. Y cobro dos pesos, yo puedo decir así, la verdad, vos sabés la verdad, quería ser jockey. Nací frente a un pizadero a ladrillo, sería larga historia, quería ser jockey y cuando fracasé en todo me puse a estudiar. Y ganó dos pesos con 50 centavos. Dos pesos, puedo decir, no le da vergüenza a los oyentes si yo cuánto me pagan en la... Cobro menos ahora, después de 39 años de que hacer la docencia, que cuando empecé. De eso estoy seguro porque lo veo en bienes. Puedo decir, no le da vergüenza a nadie, puedo decirlo cuánto cobro después de 39 años, a junto por concurso, 237 mil pesos. Y bueno, se pone a pensar que la canasta de pobreza es 250 mil pesos, o sea que estamos por debajo de la canasta de pobreza. Bueno, pero no quería hablar sobre esto, quería decir a dónde nos han empujado, a dónde nos han empujado un modelo caputo, al lado del payaso de Milay estaban Caputo y Bausili. El mensaje era claramente, el 18 de abril había tenido la reunión que le armó la ANCHAN, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Facundo Gómez Minujín, que hemos hablado muchas veces con él, de él, que es el presidente de J.P. Morgan, que es un banco, los dos principales dueños de J.P. Morgan son BlackRock y Vanguard. Y toda ANCHAN, toda la Cámara de Comercio está, o son socios o le financian BlackRock, Vanguard, PINCO, Franklin Templeton, Gammercy, Fidelity, hoy todos, todos este viejo conocido ya para nosotros. Bueno, esta reunión ante 400, digamos, ejecutivos u operadores, deseos, le dicen ahora, de esos grandes fondos de cobertura, de los fondos de pensión, que acá eran las EFJP, de las compañías de seguro de los bancos de Estados Unidos, escucharon cómo Caputo les prometió que iba a reeditar el carry trade hasta fin de año, que iba a frenar el crecimiento del dólar para que crecieran más los intereses, y que ingrese plata en pesos, traigan dólares a convertir en pesos, ganen la diferencia, pueden ganar 10, 11, 12% mensual, mensual ajustado por inflación, por ejemplo el Bonser, que es un bono que se ajusta por inflación, y la tasa de interés en Estados Unidos es el 1,5%, y él le garantiza que el tipo de cambio, él, le garantiza que el tipo de cambio no va a crecer más de 2, 3, o lo sumo 4% mensual, que todos los meses van a hacer una diferencia. Porque era este pingüe negocio, lo mismo había hecho Martín y Dios con la tablita de cambiaria, lo mismo hizo, repitió Cavallo y Menem con la convertiría, lo mismo hizo Macri en los dos primeros años, devaluaron violentamente y después frenaron para que ingresaran dólares de esta manera, para pagar una deuda que no se investigó. Tiene de acá hasta el 31 de julio, tiene que pagar 7.200 millones de dólares, 7.200 millones de dólares, que por supuesto que no lo tiene. Entonces tiene que darle este negocio al capital financiero, toda la pantomima, todo el circo de este ridículo, de este enfermo mental de Javier Milei, ahí en el franqueado, era el mensaje a ese grupo que se reunió el jueves 18 de abril en Washington, armado por la ANCHAM, por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, en Washington, para que vengan fondos y poder pagar una deuda que no solamente no se investigó, sino que la está pagando el pueblo argentino. Y sí, no, creo que la línea de este gobierno es endeudar más, no les importa en absoluto lo que les suceda a los futuros gobiernos o cuando se recupere para algún gobierno de carácter popular. Digo, el endeudamiento forma parte de su política. Totalmente de acuerdo con lo que... Vos, yo, ya tenemos nuestros años, sabemos que fue así. Nos endeudan, fíjate que este gobierno nos endeudan, este gobierno se jacta de que tuvimos un superávit financiero del 0,2% del PBI, un poco más de un billón de pesos de superávit, a costa de los jubilados, de los empleados públicos, la obra pública. La obra pública en el primer trimestre fue solamente 1,3% del PBI, 1,3% del PBI, y no existió. Cuando el gobierno anterior, que no se caracterizó por hacer muchas cosas, el año pasado fue 7,9% del PBI la obra pública. O sea, frenó todo, paradisal, ¿todo para qué? Para honrar una deuda que no benefició al pueblo argentino, que beneficie a una minoría parásita que está de que esto para que le paguen. Pero además, porque lo que hay que decir que esta burguesía parásita nuestra ministra de Sociedad BlackRock, la ministra de la Plata BlackRock, Vanguard, estos fondos que estamos nombrando son los que le administran la plata a los ricos de este país. Sino que además la deuda se acrecentó. Si vos comparás, olvidemos de diciembre, comparás diciembre del 2023 contra marzo del 2024, que es el último dato oficial de la Secretaría de Finanzas, la deuda bruta nuestra aumentó en 32.000 millones de dólares. Para ser más exactos, 32.731 millones de dólares. Es al 31 de marzo estamos debiendo 403.404 millones de dólares. Aumentó la deuda. Y claro, se capta que tuvimos un superave de 0,2%. Ponele mil millones de dólares, ponele. Que sea eso, mil millones de dólares. Pero aumentó la deuda bruta en 32.731. De eso no habla él ni nadie, ninguno de los medios, porque este es el mecanismo. El mecanismo nos endeva con una deuda que finalmente no puede pagar, entonces dice, bueno, dame YPF, dame Alsat, dame Aerolínea, dame Telam, dame la propiedad de Canal 7, para hacer acá un barrio exclusivo en Barrio Parque. Este es el destino final que nos espera con este desequilibrado mental que tenemos como presidente. Y yo veo que, hoy lo decía en una radio, que no le vamos a ganar por knockout a Miley. Uno no puede aventurar ni decir tal cosa va a suceder de tal manera. Pero lo que veo desde el 26 de diciembre del 2023, que se hizo la primera marcha de tribunales, a la de ayer, una que han ido creciendo en participación de sectores que habitualmente no salen a la calle, como fue el de ayer, el de los universitarios, que comienza a haber una participación de sectores jóvenes y que se federaliza. Eso vos decís, ¿qué pensás? Si impacta o no impacta. Si él salió a hacer la cadena nacional es porque quería medir su poder de convocatoria y de votación y con lo que iba a suceder al día siguiente. Yo creo que más allá de que pongan la cara, como ponía Joe Frazier, que le llenaban la cara de dedo y el tipo igual sonreía, creo que lo de ayer fue un golpe por acumulación importante, que sigue además con lo del primero de mayo, nueve de mayo. Digo, creo que empiezan a mostrar que le entran las balas. No sé cómo lo vivís vos. Lo veo exactamente igual. Y también lo vio Disípulo en esa época. Este hermoso tango que acaba de pasarnos. Federico. Cuando Disípulo le preguntaron ¿Por qué hizo ese tango? Disípulo contaba que era un café que se llamaba La Parijen, que quedaba en Billingur y Avenida Alviar. Ahí se remataban mujeres. Él veía la prostitución en la plena... Unos rufianes, Simón Rosenberg, Mauricio Caro, Isaac Raimann, dueños y señores del telebroso mundo rufinesco. También lo había visto en San Fernando, en Avellaneda. Veía como la moral se vendía por dos pesos. Entonces dice que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos, moneda nacional. Acá sería frente a dos dólares. Vos resultás haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Ahí sacó esa letra. De verlo, de verlo con su propio... Él tenía que vivir vendiendo la pizera por la calle. Vivía en conventillos. Era de un origen muy humilde. No tuvo madre. Tuvo que estar solo a los golpes. Eso, por supuesto, después le va a costar la vida. Pero él, que nunca se había alimentado bien, que siempre ha vivido el ciarrillo y el café. Con dolor veía eso. Y después vio el resurgimiento. Y dice, claro, cuando hace mordiquito, vos te quejás porque ahora tenés tres, seis langs. No tenía ni mate cocido. Y es, bueno, esta historia que vivió, dice, porque en este tango nos canta Gardel, es lo que estamos viviendo. Este revival, como dicen ahora, que estamos viviendo con mi ley. Y la otra pregunta que quería hacerte, yo no vi en directo la cadena nacional, porque me olvidé, y además discutiendo con muchos que dicen, hagamos el apagón, no lo escuchemos. Y eso me parece que hay que discutirlo bastante. No es que porque uno no lo escuche, el tipo no va a decir lo que va a decir. Y tampoco es que uno no lo escucha, porque después prendés o agarrás una plataforma y lo escuchás igual, o al día siguiente lo leés y leés traducciones. ¿Qué sentís vos, como economista, con dos cuestiones? Porque vos venís del radicalismo. Digo, yo nunca vi el nivel de agresión de un presidente y de la falta de respeto. Digo, no se puede hablar así, en broma, por ahí, algún presidente, no sé, el mismo Alfonsín a veces se enojaba, o Perón hacía un chiste, digo, pero las cosas que dice este tipo es un bochorno. No sé cómo vivís como economista y como ciudadano. Mirá, volvemos a ese, pero lo dijiste bien, soy radical. El presidente del Partido Radical en las elecciones de 1952 era Ricardo Balvin. Ricardo Balvin utilizó un discurso para que dedicara a Mordiguito y Dicépolo le contestó, vos reunís a todo un pueblo para hablar mal de mí, que soy solamente un mero repetidor de lo que el pueblo siente y piensa. Bueno, nos falta nuevamente el Dicépolo. Yo creo que solamente Dicépolo podía calificarlo a un payaso como Milley. No diría que sea un Marlequín triste que vaya. Diría, no sé cómo lo calificaría, pero detrás de este payaso está un poder económico que nunca hemos enfrentado. Por eso digo, muchas veces le tiramos con cebita, no damos cuenta del poder en la Argentina del poder que está agarrando a nuestro país. Son estos grandes fondos de cobertura que quieren quedarse con todo y no quieren cada día que pasan, avanzan más ellos y nos cuesta a nosotros retornar a una defensa del mercado interno del trabajo de la producción nacional. Cada día que pase hay que echar este gobierno, hay que terminar con este gobierno. Por eso apoyo el juicio político que encabezó el doctor Eduardo Barcesat y hay que hacerle un juicio y los diputados y senadores en vez de aumentarse los sueldos de la producción de los senadores tendrían que abocarse a hacerle un juicio político tinsano y no especulando y bueno, mirá que es mucho el poder que tenemos no lo vamos a poder enfrentar. El enemigo más grande cuando se lo ve de rodillas es un poder omnímulo, no tuvimos nunca salvo las invasiones inglesas de 1806 y recordemos que el pueblo de Buenos Aires lo venció. no la rosca oligárquica no Saturnino Rodríguez Peña que estaba acá en el gobierno porque el virrey había huido a Córdoba cobardemente y le rendió pleitesía y las damas patricias de esa época le llevaban bandejas de plata marcadas en oro empanadas y dulces regionales todo esto que hacíamos el pueblo se rió de esta oligarquía cobarde y traidora y lo pasó por encima y lo dieron el hermoso día de la reconquista el 12 de agosto que vos, yo Carlos de Mare y Federico festejamos después de la Malvinas se dejó de honrar el 12 de agosto el día de la reconquista de Buenos Aires bueno todo esto es la batalla cultural que tenemos que dar que el pueblo abra los ojos y que le exija una asamblea legislativa para pedir la renuncia de este imbécil de este idiota porque realmente hay que ser idiota un idiota es un tipo que le sirve afuera y no sabe lo que tiene adentro bueno eso es la calificación del presidente Javier Milley si igual quiero no quiero pincharte el globo con la presentación ayer lo sacamos a Claudio Lozano pero bueno el que recibe la la el pedido de juicio político a Milley es Menem según Lozano lo giró a la comisión que todavía no está definida quien la preside de juicio político bueno pero yo escuché a Heller que esto lo iba a decir ayer y me olvidé y aprovecho el momento que estamos hablando contigo Carlos Heller que podemos decir que viene del partido comunista más allá de ser un banquero dijo no deberían haberlo presentado acá en el congreso sino ir directamente a la justicia y es uno de los connotados diputados del Unión por la Patria con mucha experiencia con mucha experiencia si dice eso yo no les pincho el globo nombrándolo a Heller le cuento el que pincha al globo es Heller igual hay que insistir hay que ir por todos los medios sí, sí pero digo no esperemos ninguna actitud de parte de Unión por la Patria muy transgresora con respecto estoy convencido de lo mismo yo te digo casi la marcha de ayer como dijo bien Federico tiene que ser una bisagra hasta acá hasta acá se ha dado un silencio muy parecido a la estupidez como decía la Junta Boliviana de Tuitiva en 1809 bueno hasta acá hemos guardado un silencio muy parecido a la estupidez y cada día que pasa el avance de ellos este discurso que hizo Tinsano replanqueado de estos dos operadores de los fondos de cobertura de estos dos traidores a la patria que son Santiago Bausilli y Luis Caputo es un mensaje de guerra contra el pueblo argentino la salida de la calle por la universidad pero claramente es por la educación pública claramente es por que todos tenemos derecho a lo que para nosotros era tan caro para nuestros padres sobre todo era tan caro que nos eduquemos que califiquemos nuestro trabajo el cartel que más me gustó fue uno que decía quiero estudiar para no tener que rendirle pletecía a Cona después decía Cona está muerto la universidad está viva bueno todas estas cosas que uno ve en la inteligencia popular lo que hay tenemos que comunicarlo yo no soy abogado Marcesat que fue el verdadero autor intelectual de todo esto si lo presentó ante la Cámara de Diputados de alguna razón no porque corresponde que sea la Cámara de Diputados bueno porque él conoce mucho más la justicia que la que conoce Heller no quiero hablar mal de Heller pero que es un banquero de gente bobo es un lugar donde el banco se ha beneficiado todos la dictadura militar ha sido el banco Kredecov el banco Kredecov es el que más le elect tenía el que menos préstamo daba en porcentaje de los depósitos lo gastaba más del 70% más del 70% iba a prestarse al Estado para sustituir con eso no generaba crédito tenía hermosas tiene hermosas sucursales para captar depósitos y financiar al Estado de Alberto Fernández bueno ahora este no necesita ese financiamiento este necesita el financiamiento de afuera necesita dólares vender el alma rifar el corazón dice el Tango bueno esto es lo que está haciendo este pero el corazón y el alma del pueblo argentino por eso creo que hay que iniciar el juicio político y llevarlo hasta el final presentarlo donde sea en todos los lados que la población tome conciencia que este es un enemigo del pueblo que lo usan los ingleses que vienen detrás así como fue Saturnino Rodríguez Peña así es mi ley es el Saturnino Rodríguez Peña de este siglo como 1806 fue Saturnino Rodríguez Peña cuando William Bérez desembarcó por el canal Valgalena en lo que hoy sería Quilmes